¿Cómo están amigos y seguidores de Unboxing Galaxy? Para el último episodio del mes les traigo este set de figuras bootleg mexicanas inspiradas en personajes de horror que son un poco menos populares que los que hemos abierto antes. Quédense conmigo para echarles un vistazo. Voy a irles mostrando una por una y me cuentan... Siempre se van a caer los p*** chismonos. Vamos a comenzar con Pyramid Head, uno de los villanos de la saga Silent Hill. Es una muy buena representación en versión bootleg, con movilidad en brazos y con un buen detalle de pintura dorada y negro en la cabeza de pirámide. Está bien esculpido y por supuesto viene con su arma principal, aunque lamentablemente no la puede sostener. Ese sería el único punto negativo de Pyramid Head. Continuamos con la criatura Cthulhu, un personaje creado por el escritor H.P. Lovecraft y que seguramente habrán visto en alguna historia de horror o algún videojuego. No pude ubicar si esta figura era de alguna producción específica, pero me agradó bastante el color dorado y los ojos. Muy buen detalle, muy buena representación. Ahora quiero que chequen estos dos espacios en la espalda. Es para poner estas extremidades que parecen alas y lo hacen ver aún mejor. Si tienen información sobre Cthulhu, no olviden dejármela en los comentarios. ¿Qué les parece? Y ahora tenemos al legendario Slenderman. Estoy seguro que la mayoría conoce a este protagonista de creepypastas y videojuegos. La verdad es que esta figura es muy limitada en movimiento y en detalles, pero eso se entiende porque es básicamente el concepto original del personaje. Con un nuevo trabajo de pintura, se vería genial, ¿no creen? Vamos a poner a descansar a Slenderman y continuamos con Hannibal Lecter, el psiquiatra caníbal de historias como Silencio de los Inocentes y Red Dragon. Es un buen elemento de la colección. Aquí lo podemos ver con su camisa de fuerza y su bozal. Su movimiento podrá ser limitado, pero viene con su diablito. Fue muy buena idea añadir esta carretilla donde transportan a todas partes al peligroso Dr. Hannibal. Y lo vamos a transportar con sus compañeros. Ahora tenemos a un personaje que siempre ha llamado mi atención, más no he visto su película. Es el pequeño Sam de la cinta Trick or Treat. Según la Wikipedia, es el espíritu de Halloween encarnado. Esta figura está basada en la original de NECA y capta perfectamente la esencia del personaje. No hay mucho que añadir fuera de que es una muy buena elección para esta colección. Y terminamos con The Pale Man o el hombre pálido de la cinta, el laberinto del Fauno. Me gusta mucho esta versión bootleg porque con este estilo se ve aún más terrorífico. Creo que fue muy buena idea agregarlo a esta colección. No he visto el laberinto del Fauno desde que se estrenó, así que creo que es momento de repetir. Muchas gracias por el apoyo. Rebasamos los 35 mil suscriptores. Si quieren seguir viendo contenido en este canal, no olviden suscribirse, dejar un like o comentar. Yo los veo pronto en un nuevo episodio de Unboxing Galaxy. Cuídense mucho y hasta pronto.